Boca puede coronarse campeón del mundo intercontinental de clubes Le va a pegar Raúl Cassini La gran responsabilidad de uno de los mejores jugadores del año en Boca Es que si, está bien A este campeón de América A este campeón de América es muy importante La verdad que si Pero es difícil la del mundo, viste ¡Casini! ¡Casini! ¡Casini!